Señor Secretario, tres preguntas. Con el anuncio del uniforme único, ¿qué medidas o acciones se van a plantear o a planear a fin de beneficiar a la industria local? La primera. Le hago la segunda. ¿Cuáles son las bases para lograr el dinamismo de un desarrollo económico sostenible? Y tres, de los ingresos que se obtienen por el impuesto sobre nómina, ¿en qué rubros son destinados en materia de desarrollo económico y qué acciones considera que deben implementarse para que este impuesto no afecte a la pequeña y mediana empresa? Claro, sí, con gusto, diputado José Gilberto Temolzin. Sobre la primera pregunta, no corresponde a la glosa del primer informe de gobierno, pero aún así le puedo decir que vamos a tratar de beneficiar a todos los textileros del Estado. Esto es un trabajo en comunicación que se debe hacer con el Secretario de Educación Pública y con los que estén inmersos para la misma compra y pueda haber beneficio a los textileros de nuestro Estado. Bajo su segunda pregunta, el desarrollo económico sostenible puede parecer el crear empleos remunerados para todos y mejorar los estándares de vida en la misma población tlaxcalteca. Y hago de su conocimiento que en la SEDECO nos preocupamos y ocupamos al dar el trabajo y salario digno y las buenas prácticas ambientales, esto con el acercamiento puntual al empresariado de la entidad federativa que es Tlaxcala. Sobre los ingresos que obtiene el impuesto sobre nómina. Gracias, diputado. Esto es la secretaría que le corresponde, esto es a la Secretaría de Finanzas, lo destinado en materia de desarrollo económico es el presupuesto que se le otorga año con año a la Secretaría de Desarrollo Económico. Gracias.